La temperatura en Miami es de 85 grados Fahrenheit. Hoy es tu cumpleaños. Sonríe. ¿Te acordaste? Hola, hijo. Hola, pa. Pa, mira, disculpa que te llamé tan temprano, pero es que hay una promoción en internet y si no la pago ya la voy a perder. ¿Promoción de qué? Pues, pa, son los nuevos tenis Gucci, pa. ¿Qué más puede ser? ¿Cuánto quieres, hijo? Pues, tres mil dólares. Mira, te prometo que te los voy a pagar todos. Hasta el último centavo te lo voy a pagar, pa. A ver, hijo, tú y yo sabemos que un par de tenis no cuestan tres mil dólares. Pero, pa, mira, voy con mi novia y hay que ir a almorzar, al cine. Costos extras, tú sabes. Tú me entiendes cómo es, pa. Tres mil dólares. Cent. Ya los tienes en tu cuenta. Papá, eres el mejor papá del mundo. Te amo, te amo. Happy birthday, papá. ¿Cómo amaneció mi princesa? Hoy es un gran día y tienes que comer para que tengas toda la energía. Ay, mamá, gracias. A comer, a comer, a comer, que se te va a hacer tarde. ¿Qué? Ay, mamá, son las siete. El casting es a las diez. Tengo tiempo. ¿Y qué pasa si hay tráfico? ¿Qué pasa si el bus no llega a tiempo? Tengo todo bajo control. Porque hoy puede ser el día en que tu hija se convierta en una actriz. No, 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 no. No, 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 no. Hecho. Sí, me gusta ese precio. Perfecto, la compro. Buenos días. Ay, mi amor. Mi amor. ¿Cómo amaneció? ¿Pasó buena noche? Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué pasó o qué? Cumpleaños, feliz. Mira la tarta que le hice. ¿Te acordaste? ¿Cómo no me voy a acordar? Usted se merece eso y mucho más. Ay, qué delicia. Y acá es donde uno... Ay, mire, vamos a tomarle una foto para mi mamá que está en Honduras. ¿Vale? Ella le mandó la bendición y me dio la receta y todo. ¿Vale? 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 ¿Vale a tu mamá? Uno, dos, tres. Buenos días, señor. Buen día. ¿Dónde vamos? Al canal. Ay, estás guapísima, mire. Así que vámonos porque yo vi el bus ahorita y ya nos va a dejar. Mira, mira todo esto. Es que le falta los copanos. La semana pasada. Señor. Gracias. Hola, buenos días Hola, buenos días Tengo cita con el señor Ricardo Moncada Viene al casting de FURIA y DESEO Así es Nombre, por favor Daniela María Un momento Aquí estás Adelante, buena suerte Gracias Gracias Buenos días, Caterina Buenos días, señor Muy bien, Juan Pablo ¿Cómo está? Bien ¿Algo para mí hoy? No, nada para usted Todo tranquilo Todo perfecto Muy bien Está muy bonita hoy Gracias Amiga Esto Esto es el nombre Sí Allá son los estudios Allá, amiga, vamos Preparada, preparada No, 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 no Espera, espera Suéjate, toma aquí Déjame, déjame Tengo que estar perfecta Estás perfecta A ver, Toni Estás perfecta Perfecta Guapísima Y el cabello para adelante Para adelante A ver No, para atrás Para atrás ¿Todo? Sí, todo Ok, amiga, ya Yo me quedo acá Pero tú vas a ir a triunfar ¿Ok? Ok Gracias Cumpleaños Feliz Ay, no Cecilia Muchas gracias Este como siempre Esos detalles Son de verdad increíbles Muchas gracias ¿Se acordó? ¿Alguna llamada? Sí, señor Tenemos a Valentina Hernández De New Face También está Paola Meneses Por un tema de la nueva novela El casting de la nueva novela Miriam, su ex Y Catalina Orvina Lo está esperando Bueno ¿En serio? Que pase Gracias Gracias Esto tiene que quedar Entre tú y yo Tú puedes hacer tu vida Con Margarita Si te da la gana Pero Gabriela Se queda conmigo ¿Oíste? Y nunca sabrá Que tú eres su padre A partir de hoy Tú en esta familia No existes ¡Corte! ¿Qué tal? Detalles Solamente Unos detallitos ¿Lo puedo repetir? Si quieres No, no, no Es necesario Suba a la oficina Espérame un segundito Y hablamos ¿Quieres? ¿Lo puedo repetir? No es necesario Confía en mí Suba a la oficina Y espérame un segundo ¿Quieres? Vamos ¿Y entonces? Creo que encontramos A nuestra Betis No tan Betis ¿Es verdad que tengo que hacer casting Para el protagónico De Furia y Deseo? O sea Es una ley que saqué Es simplemente pues Para que todo el mundo Va a casting Es todo Yo no soy todo el mundo Juan Pablo Yo soy tu novia Y si ser la novia Del dueño del canal No me sirve para protagonizar Pues estoy jodida Son políticas De la empresa Pero Esas políticas No te rigen a ti ¿Quién es la bebé? ¿Quién es la maldita? ¿Quién es? Yo ¿Y? ¿Qué pasó con mi aumento? Sandro Rivera Gana un 25% Más que yo Sandro Rivera No es más importante que tú Tú eres más importante que todo ¿Quién es la más importante de este canal? Yo Exacto Exacto Sandro Lleva seis años conmigo Ha protagonizado seis novelas Es un consagrado Pero no te hace el amor como yo ¿Mmm? Me voy a una prueba de maquillaje ¿A qué? Te veo Permiso jefe Valentina Hernández de New Face está afuera Sí, que siga Que siga Pero Cecilia Lo de siempre Diez minutos contabilizados Y a las 9 y 15 Usted Llama Y me dice que tengo una reunión Muy urgente con Gimana Como usted diga señor Permiso jefe Te voy a ser sincero Hay otras actrices Que lo han hecho mejor que tú Pero tal vez No tienen el encanto Que tú tienes Por eso yo pienso Que con un buen coaching Puedes presentarte A un callback ¿Qué dices? Sí, sí, sí Por supuesto Esa es la actitud Por eso como director de casting Necesito ver Verificar Que tienes todas las condiciones Para enfrentarte a este personaje Así que Desvístete ¿Qué? A ver Te voy a explicar Este personaje Es una mujer Libre Libre De mente abierta Sexualmente desinhibida Y necesito Verificar cómo te puedes mover Fluir En ese personaje ¿Qué? ¿Te da vergüenza? A ver Te lo voy a decir De una manera más directa Tú eres actriz Y las actrices Tienen que sacar Lo que tienen adentro Este personaje Tiene escenas de cama Escenas sexuales De pasión Y yo como director de casting Necesito ver Cuerpo A ver Desnúdate No 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 puedo No te preocupes Te entiendo Eres una actriz principiante Tu mente está un poco atolondrada En este momento Revoletean muchas cosas En tu cabeza Es normal Eres una actriz principiante Pero Yo creo que para este segundo casting Necesitas unas clases Privadas ¿Privadas? ¿Aquí? Aquí hay demasiadas distracciones Te puedes desconcentrar Yo creo que es mejor en mi apartamento Así no podemos conocer mucho más a fondo ¿Pero qué te pasa? ¡Oh! ¡Eres una infrima! ¡No vas a trabajar más en la televisión! ¡Loca! ¡Aquí terminó tu carrera! ¡Niña! Estoy muy molesta, Juan Pablo ¿Y por qué? ¿Cómo es posible que Melena me diga Que por mi comercial de cervezas Solo me va a pagar Veinte mil dólares Yo te voy a enseñar algo Veinte mil dólares por un día Es mucho dinero ¿Es en serio? Ok, honey Wait Look at me, baby ¿Tú sabes? Todo lo que me cuesta Para verme así de guapa El gimnasio El entrenador El drenaje linfático Los masajes articelulíticos Que son horribles y dolorosos La costaña El hipster facial ¡Ay! La inyección de los labios Que yo sé que esa te encanta, baby ¡Ay! Háblate con él Para que me suba treinta mil Treinta mil Treinta mil Voy a hablar con ella ¡Ay! ¡No! ¡Qué emoción! I love you so much, baby You're the best You're the best ¿Y ese regalo? Ay, es que imagínate Que mi manicurista Cumple treinta años Entonces le compré este regalito Pero se me va a hacer tarde, bebé Take care, ¿ok? I love you so much Hola Morchis ¿Estás en la oficina? Sí, ¿por qué? Necesito que firmes La enmienda del contrato Con Gutiérrez ¿Algo más? También necesito que firmes El presupuesto final De la producción O sea, tú sabes que Sin tu firma Los de finanzas No van a soltar El primer pago ¿Sabes qué? Mejor no vuelvas ¿Morchis? ¡Cecilio! ¡Cecilio! ¿Qué pasó, jefe? ¿Todo bien? No Todo mal Ni una sola llamada Quiero recibir En todo el día Sí, señor ¡Ni una! Como usted mande, jefe Vicente ¿Cómo vamos con la chica? ¿Encontraste el casting? Acabamos de ver Una niña que tiene Un talentazo Pero de todas maneras Estoy subiendo Las cinco mejores Al servidor Necesitamos encontrar A ese protagónico Hoy Estoy todo el día Con muchas reuniones Vicente Claro que sí Claro que sí ¿Qué pasó, Dani? Dani, ¿qué pasa? Ese tipo es un cerdo ¿De qué me harás? El señor del casting El tarricardo Me dijo que me podía ayudar Pero si tomaba Unas clases de actuación Con él ¿Cuál es el problema, amiga? Son clases Son las clases de actuación Son en su departamento A las 11 de la noche ¿Dónde está el señor? No, no, no Vamos 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 Vámonos Que yo en esta relación Lo di todo ¡Todo! Porque para mí Esto era para toda la vida Porque tú me lo juraste Yo como una pobre estúpida Como siempre te lo creí Y lo peor de todo Es lo bajo Adelántalo, por favor No, 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 por tu culpa Pero eso tiene que quedar Tú puedes hacer tu vida con Margarita Pero Daniela Daniela se queda conmigo Y nunca Nunca sabré que es su padre Adelántale Ponle a Juan Pablo la que me gustó a mí Quiero que la vea No, 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 esa muchacha está totalmente enloquecida No vale la pena Adelántalo Esa niña tiene algo especial Vas a ver Vicente, para el dinero que pide Es perder el tiempo No vale la pena Quiero verla ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Que yo puse todo de mi parte en esta relación Para mí será de por vida Porque tú me lo juraste y yo te creí No sé cómo caemos tan bajo Eso sí Esto tiene que quedar entre tú y yo Tú puedes hacer tu vida con Margarita si te da la gana Pero Gabriela se queda conmigo ¿Oíste? Y nunca sabrá que tú eres su padre A partir de hoy Con esta familia no existes Excepcional Maravillosa Yo me pregunto, ¿no? Tú ¿Tú estás conforme con lo que yo te pago? Sí ¿Sí? ¿Dónde está tu criterio como director de casting de mi canal? Esta chica es excepcional Yo la vi ahora en los pasillos Estaba discutiendo con una amiga Estaba como alterada Yo me pregunto ¿Por qué será? ¿Tú sabes algo, Ricardito? No Quiero el reel De esa mujer mañana a primera hora en mi oficina Ok Cecilia Te lo dije Vicente 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 A ver, mi amor Tómate este cafecito Y cuéntame, mi cielo ¿Qué fue lo que pasó? Nada, mamá Está claro que ser actriz no es para mí ¿Y tú vas a abandonar tu sueño tan rápido? ¿Por culpa de un idiota? Si te sueño y muere hoy Ya no quiero ser más actriz Ay, mi amor No digas eso ¡Doña Lucy! Ay, es un Fortunato Ay, ¿qué le vamos a decir, mamá? Pues la verdad, mija La verdad ¿Qué remedio? ¡Doña Lucy! ¡Voy! Voy Don Fortunato, buenos días Vengo por mis tres meses de venta Don Fortunato Me da pena con usted Pero no he podido conseguir trabajo todavía Usted siempre tiene un pretexto, doña Lucy No es ningún pretexto Solo necesitamos dos semanas más A ver, a ver, a ver Se acabaron los plazos Si este sábado no se ponen al día Las voy a poner de patitas en la calle Gente mala paga Don Fortunato No te preocupes, mamá Voy a aceptar la propuesta de Diego Ay, mija ¿En serio, mi amor? Sí, 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 mamá Al menos no me tengo que acostar con el dueño Es un forro, chico, ¿estás loco? Ningún forro, si es una ficha, flaco ¿Tú no sabes jugar a esto? Ay, Dios mío, mamá de paciencia Que esa no va a ir, chico ¿Cómo que no va a ir ahí? ¡No! Hola, Diego ¡Apravailita! ¿Y entonces? Acepto ¡Magnífico! ¿Y cuándo puedo empezar? ¿No ves cómo estamos? Ahora mismo, vamos ¿Ya? ¿Ahora? Sí, sí Esmeralda, delantal ¿Ya? ¿Sí? Sí Bienvenida, ¿eh? Gracias ¿Cómo que esta chica no tiene a RIL? No ha hecho nada Solo algunos extras sin diálogos Este sería su primer papel serio Yo le daría la oportunidad No, 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 no ¡No! Con tan poca experiencia Puede demorar la producción Y puede costarnos mucho más caro Yo no me arriesgaría Mira, nadie nace con varios papeles actuados, Ricardito Aparte, es un diamante bruto Arriesguémonos, Juan Pablo Además, ¿sabes qué? Tiene algo que me gusta Ganas No se hable más Quiero a esta chica negociada Bien Y presentada mañana a primera hora en mi oficina Me gustó tu decisión Permiso Permiso Cecilia Dígame, jefe Quiero los datos de esta mujer Quiero saber su Instagram Su Facebook Quiero saber cuánto calza Cuánto mide Quiero saber su color preferido Quiero saber hasta su tipo de sangre Quiero saberlo Todo Claro que sí, señor Inmediatamente Permiso Pásale Vámonos a cenar Es su cumpleaños, señor Está bien Mira, mira, mejor hacemos esto Le invito mejor yo a usted a cenar en mi casa ¿Sí? Será un honor Celebrar mi cumpleaños en tu casa Ahí está, señor Ya se armó Ya se armó, señor Pásale, por favor Sí, claro que sí Ahí está Llevaro nada más Usted Gracias Vámonos, pues Vámonos a cenar en tu casa Vámonos a cenar en tu casa Esto está increíble Qué maravilla Eres muy afortunado Ya lo sé, mi jefe Aparte con esto ocupada Con los niños Ya sabe tareas Todo eso Yo lavo los platos Y le toca cocinar los domingos Ya, se nos ha querido dar en casa, mi jefe Aparte, ¿cómo me quedan mis chiles en la hogada? Deliciosos ¿Cuántos años llevan juntos? Uy, ya ¿Cuántos? Como Sí, doce Pero le digo algo Desde la primera vez que nos vimos a los ojos Yo sabía que íbamos a terminar juntos de viejitos ¿Verdad, mi amor? Chicos, chicos Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Happy birthday to you Yo sé que no tengo grandes lujos Pero usted me pagó muy bien Y usted es una mujer que me ama Y ese amor, jefe Y ese amor Esa es la base de nuestra familia Sí Tú estás en el lugar correcto de la felicidad Pues para qué le digo que no sé si, jefe ¿Cuántos no quisieran ser como yo? Para muchos lo tengo todo Pero tú hoy te acabas de dar cuenta que no tengo nada Soy millonario Sí Pero sin amor ¿Cuántas mujeres tú has visto pasar por mi vida? No, 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 no Actrices, famosas, no famosas Has visto todo No, gente Hoy es mi cumpleaños Y ni una sola llamada Ni siquiera de mi hijo Mira tus hijos Hasta me felicitan a mí No. Tal es una obra cortora. Voy a... ¿Tú conoces esta dirección? Sí, 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 está como unos diez minutos. Llévame. Yo creo que es por aquí, Ernesto. Sí, 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 es por acá. Mira. Mira, 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 este lugar está abierto. Podemos entrar, podemos tomarnos algo, así conocemos la gente de este lugar. Ok, ok, ok. Ok, lo acompaño, pero... con una condición, ¿sí? Usted está muy bien vestido, como le dije, yo no conozco este barrio, entonces yo propongo que cambiemos de ropa, ¿sí? Si algo le va a pasar a alguien, que me pase a mí, jefe. Yo sí me sé defender. No, no, no. Yo también me sé defender. Ok, bueno. Bueno, te la pongo facilita. O cambiamos de ropa, o no lo bajo aquí. Hola, buenas. ¿Mesa para dos? Sí, dos. Adelante. Gracias. De nada. ¿Gustan algo de tomar? Sí, bueno, es el cumpleaños de mi chofer, así que... ¿Queremos celebrar unas... dos chelitas, por favor? Dos chelitas. Perfecto. Gracias. ¿Del chofer? Ajá. Eh, bueno, les recuerdo que no se puede conducir bajo los efectos del alcohol. Sí. Ah, sí. No, no, sí, claro. Claro, sí. Tienes toda la razón. Este... ¿Qué quiere... ¿Qué quieres tomar? Sí. Un café. Un café. Un café para mi señor empleado y una cerveza para su jefe. Sí. Y una cerveza para el jefe. Muy amable. Sí, va. ¿Y esos dos qué? Un chofer y su jefe. ¿Mm? Qué raro, ¿no? Sí, está bien raro, pero... Déjame decirte que el chofer chofer para ser chofer está bien bueno. Y no deja de mirarte, ¿ok? Ay... Niñas, niñas, menos charla, más trabajo. Sí, sí, sí. Bueno, 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 por aquí. Muchas gracias. Muy amable. Un besito. Gracias. 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 Oigan, ¿no los había visto por aquí? ¿Están de paso? Eh... Eh... El... El... Estamos. Yo, este... Sí. Estábamos el manejante. No, es que son las vacaciones mías. De él. Y mi jefe me acompañó porque en las vacaciones quiero buscar un lugar. Este barrio me gusta. Me gustaría vivir aquí. Si encuentro algo, que se adapte a lo que gano. Bueno, te adelanto que te dirán que este barrio es peligroso. Pero aquí vive la gente más buena que te puedas imaginar. ¿Y cuándo te quieres mudar? Ayer. ¿Ayer? Sí, sí. Ayer. Bueno, pues, detengo a la persona. A lo mejor te puedo ayudar con algo. Ojalá. Eso sí. Tienen que ser muy puntuales con la renta. Es un poquito estricto. No hay problema. ¡Felicidades! 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 Ah, pues ahí la conozco. Sí, no, sí, está preciosa. Maravillosa. Sí. ¿Y la viste? Trabajadora y se ve que es muy honesta. Es que así son. Chambeadoras, honestas, idéntica a mi Marleni. Oiga, y lo de mi inicio de vivir para acá, eso. A ver si me sacó de onda mi hijo. Es en serio. Mi jefe, ¿cómo se le ocurre? Usted no pertenece a estos lugares, jefe. Aquí no va a encontrar las comodidades en las que usted está acostumbrado. De eso se trata. Yo creo que sería más fácil que se enamorara del presidente de un canal. No, yo quiero que Daniela me conozca por lo que tengo en mi corazón. Ok, entonces, ¿usted quiere que lo conozcan humilde? Tal cual. Adivina quién me va a ayudar. Manos a la obra. Ok, sí, vamos, pues. ¿Y la llave? La llave, sí. A ver. ¿Y usted por qué estaba vestido de chofer? Porque se me manchó y Ernesto me prestó esto. ¿Cómo me veo? Como un chofer, pero buen mozo. Mire, ya queda media hora de su cumpleaños y nos ha comido una pedacito de torta. Sí, pues se pone piche. Huele más rico que la mañana. Ay, tan bonito. ¿Quién me está llamando? Juan Pablo, yo sé que no son horas de llamar. Sí, falta media hora para las doce. Lo sé, pero es imposible ubicarte de día. Mira, mañana hay que pagar los servicios, la clase de tenis de Sebastián, los impuestos de la casa y el viaje de fin de año de él. Además, no me has depositado aún lo que yo pagué por el ortodoxista. Ven, te pregunto, ¿por qué no te pones a trabajar? ¿Qué? ¿Qué parte de por qué no te pones a trabajar no entiendes? Te lo digo en mayúscula. ¡Ponte a trabajar! Ay, usted me va a perdonar que yo le dé mi opinión, pero eso está buenísimo. Tenía que haberse lo dicho hace años. Ni siquiera se acordó de su día. Ay, no sabes, acabo de filmar y contar todo su tita, pero es súper chico, ¿no? Oye, ¿pero qué? ¿Qué dices? Pero qué pasa. ¡Mati! ¡Mati! Buenos días, Cecilia. Jefe, buenos días. Lo están esperando. Vamos. Hay una maquillista puertorriquena que te da unos trastazos. Buenos días. Buenos días, buenos días. Juan Pablo, buenos días. Voy a ser breve. Me imagino que todos tienen dónde apuntar. Sí, sí. Muy bien. Renato saca a Catalina de la novela. ¿Pero Catalina soporta el peso cómico de la novela, señor? Saca a Catalina de la novela. Ok. Vicente. Sí, señor. A Valentina hay que sacarla del comercio. Pero el vicepresidente de mercadeo de Mister Burgería aceptó todo. Ellos son dueños de una empresa de hamburguesas. Pero yo se las vendo. ¿Su orden es, jefe? Isabel, el contrato queda indefinidamente cancelado con telegramas. Pero ya está todo negociado. Este es mi canal. Y es mi decisión. ¿Algo más? Sí. Estuve en el médico y... Tengo un pequeño problema en el corazón. Juan Pablo. Sí. Sí, Ricardo. El médico me recomendó un año sabático. Así que me voy a visitar por unos meses. Voy a hacer un viaje alrededor del mundo. ¿Y quién va a presidir la empresa? Eso es lo que les importa, ¿no? Muy bien. La presidencia y mi asiento ante la junta directiva va a ser ocupado por una persona idónea. Una persona que quiere tanto como yo este canal. Esa persona es Cecilia. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Yo? Oh. Sí. Cecilia. ¿Cecilia? Sí, Isabel. Cecilia. A partir de hoy le reportas a ella. Juan Pablo, Cecilia es una secreta que no conoces. Cecilia es una mujer. Muy capaz. Y a partir de hoy también le reportas a ella porque es tu jefa. Así que, Ricardito, camina recto. Se los prometí, va a ser breve. Ricardo. Mande. Acompáñame a la oficina. Vamos, jefa. Permiso. ¿Qué pasó con Daniela Marín? No aceptó el papel. ¿Ah, no? Ya tiene otro trabajo. ¿Dónde? No sé, no me dijo. Pero ya tengo un plan B que le va a encantar. Mire esta muchacha. excelente actriz. Búscala. ¿A ella? A Daniela Marín. Búscala. Señor. Permiso. Permiso, jefe. Lo que pasa es que necesito hablar con usted. Siéntese, Cecilia. Gracias. Jefe, lo que pasa es que yo no me siento preparada para llevar las riendas de esta empresa. ¿Por qué, Cecilia? La única persona aparte de mí que puede manejar todo esto es usted. Me ha visto en esta oficina tomar decisiones por años. Además, usted es una persona inteligente, organizada y sobre todo muy astuta. Gracias, jefe, pero ¿usted se dio cuenta cómo me miraban todos los de la junta? Para ellos no soy más que la que le trae los papeles, su asistente. Cecilia, en este medio artístico hay tanto imbécil suelto. Todos sufren de la peor enfermedad, la envidia. Y usted tiene que demostrar la verdadera Cecilia la que lleva dentro de la que yo conozco, la poderosa. Lo único que tiene que hacer es creérselo. Yo creo en usted. ¿Ok? Sí, jefe. No, no, no se diga más. ¿Le gustó? Bueno, pues sí. A mí me parece que está... ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. ¿Habrá la posibilidad de... Bueno, hacerle unos arreglitos a la casa? Y otra pregunta. Me imagino que tiene aire central, aire acondicionado central y Wi-Fi y como no tiene cortinas, me imagino que le va a poner cortinas. ¡Ernesto! ¡Ernesto! Qué mal acostumbrado tiene a su chofer, ¿eh? Pues disculpa, pero esto es lo único que tengo. No, 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 no. ¿Cómo le digo? A mí me gusta. A mí me gusta. Así, como está y todo me gusta. Bueno, pues... No se diga más. La casa es suya. Muchas gracias. Qué buen jefe tienes. Sí, sí, señor. Permiso, jefe, buenos días. Jefe, antes de que se vaya, necesito que por favor revise esta proyección de ingresos de... que se va a hacer. Cecilia. Venga. Siéntese aquí. Ay, jefe, ¿qué pasó? A ver. Adelante, jefa. Ay, ya. Necesito que revise esta proyección de ingresos de ventas publicitarias. Este siguiente semestre estamos esperando ocho millones de dólares. Solo del canal no incluye ventas digitales. Ah, fantástico. Y reunión con Mercadeo, ¿cuándo? Esta misma tarde tenemos la campaña para Furia y Deseo. Fantástico, Cecilia. Cecilia, excelente. Usted para mí es la mujer maravilla. Muy bien. Gracias, jefe. Muy bien. Permiso. Muy bien. Por darle mi papel a otra. ¡Imbécil! por cancelar mi producción. Por... ¡Idiota! ¿Cuánto me dijiste que costaba esa cartera? Ay, jefe, estuvo como robo, ¿no? No, 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 no. Al contrario. Estuvo maravilloso. Esto es el Nirvana. Esto es lo mejor que me ha podido pasar en la vida. Cecilia. Ok. ¿Y cuándo piensa regresar? Cuando aquí encuentra al hombre feliz. ¿Cómo así que Juan Pablo salió de la ciudad? Salió de la ciudad. Pero me dejó dinero, ¿verdad, Napoleona? No, pero les dejó otra cosa. Es un desalmado, como siempre. Lo menos que merece su hijo es saber dónde está su padre. Pero qué rica torta, Napoleona. ¿A poco la hiciste tú? Claro que la hice yo. ¿Quién más? La hice para el cumpleaños de tu papá. ¿Qué? ¿Se te olvidó el cumpleaños de tu papá? Ay, no, no, y a ti no, ¿verdad? La cagamos, mamá, la cagamos. Te dejó esto. ¿Y esto? ¿Pero aquí no hay dinero? No. ¿Y una credit card? Una nota leela tú, Napoleona. Ah, no puedes ni leer la carta que te dejó tu papá. Señora, por Dios, Napoleona, lee. Querido Sebastián y Miriam, cuando lean esto seguramente estaré en Marruecos. Eso queda lejos. No les dejo ni un solo dólar. Porque ya es hora de que se busquen la vida como todo el mundo. Y les va a hacer bien. Y les va a ayudar a valorar lo que tienen, incluido a mí. Buena suerte. Firma don Pablo. ¿Trabajar? Después de todo, la Biblia dice que el trabajo dignifica, ¿no? Toma. ¡Mamá! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, yo tengo un cuñado que tiene un taller. Ay, Napoleona, ¿quién te está diciendo que intervengas en esto? Está buscando un lavado. ¡Mamá! Ay, con permiso, señora. Mamá, ¿y ahora qué vamos a decir un centavo? Calma. Chava, mi amor, ya cálmate, ¿sí? Déjame pensar. Oye, pero esto fue diciendo y haciendo. A mí me encanta trabajar en cocina. Oye, ¿y qué tal tu nueva casa? ¿Te gustó? Uf, entré y ese olor amó terrible, terrible, y las paredes tenían como unas grietas, estaban como, como, no, y si te contara el baño, así de chiquito y tapado y horrible. Ay, bueno, bueno, pero así son todas las casas aquí. ¿Dónde tú vivías antes? ¿El nuevo hotel de cinco estrellas o qué? No, detallitos, pero todo va a estar bien. Como dice la canción, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. ¿Perro? Ay, por favor, tú serías la primera cliente. Es más, por cuenta de la canción. Oye, me calla muy bien tu jefe, don Juan Pablo. Uy, él es buenísima gente, es un príncipe. Sí. Pero no, no, yo no me voy a quedar toda la vida manejando su carro. Yo necesito aprovechar a andar mi sueño. ¿Tu sueño? ¿Y cuál es tu sueño? Tener mi negocio a la orilla del mar. Allí, todos los días despertarme, sentir ese olor, esa tranquilidad. y estar al lado de la mujer de mi vida, envejecer con ella. Bueno, pues, yo estoy segura que te va a ir muy bien. Te veo muy motivado y si hay algo que la gente nunca deja de hacer es comer. Exacto. Comer y soñar. Exacto. ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño era ser actriz, pero ya, ya me lo saqué de la cabeza. No, pero ¿por qué? Daniela, por favor. Bueno, no somos amigos, pero yo te conté mi sueño. Bueno, me maté trabajando para estudiar actuación y hace unos días hice un casting, un buen casting. Pero, al parecer, la prueba final tienes que pasarla en la cama del director de casting. ¿Y dónde fue eso? En el canal Estudio 7. ¿Puedes creerlo? El de casting no me quiso dar el papel porque no quise ir a su apartamento a tomar unas clases privadas con él. Deberías denunciarlo. ¿Cómo se llama ese tipo? Ay, no sé, no me acuerdo. Y no quiero ni pensar en eso. Prepáreme mejores hot dogs, sí, que tengo hambre. Sí, 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 claro que sí. No, pero mira, ¿te acuerdas? La salsa. ¿Esa es? Esta la salsa. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Aquí están todos los mejores secretos. Y lo bueno, lo bueno, es que lo que hay aquí repara el mal sabor de boca, pero lo más importante, lo más importante lo que hay aquí repara sueños rotos. como podrán ver, pues, la producción aumentó 20 mil dólares por las últimas cuatro locaciones que autorizó Cecilia, ¿verdad? Pero ese dinero lo vamos a recuperar pronto, no se preocupen, ¿ok? Así que... Disculpen, un momento, por favor. ¿Aló? Cecilia, finge que estás hablando con otra persona. Ah, licenciado, ¿cómo está? tengo unos minutos nada más, es que estoy en una reunión. Liquida inmediatamente a Ricardo Moncada. ¿Señor? Dile que por acosar actrices nunca más en mi canal vuelve a pasar algo así. ¿Y sabes qué? Promueve a Vicente, nómbralo vicepresidente de producción a partir de hoy. Claro que sí, como usted diga. Hasta luego. Ok. Ricardo, está despedido. ¿Y quién lo dice? Una penche secretaria para que veas. Oye, vea, feta. Lo digo yo, que soy la nueva presidente. Le acaban de confirmar que usted estuvo acosando a una actriz y esto es inaceptable en este canal. Así que, por favor, pasa por tu liquidación y espero que busques un buen abogado. No, yo no he acosado a nadie. Ustedes me conocen. Yo soy un hombre intachable. No lo hagas más difícil. No me mires así. Por favor, Ricardo, salga. Pues llamo a seguridad. No tienes que llamar a seguridad. Voy a buscar un abogado. Vamos a ver de a cómo nos toca, ¿eh? ¿Qué es seguridad, mi seguridad? ¿Vas a ver lo que es esta salsa? Por favor. Pues gracias. Por favor, a ver. Bien. Bien. Adivinen qué. ¿Qué? Tengo mi primer callback. Bien. 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 No podío. Me llamaron del canal al parecer al tal director de casting, el de Ricardo Moncada, ese. Lo echaron porque se pasaba de listo con todas las actrices. Y Vicente, me llamé. Vicente es el director de la novela. Me llamó y me dijo que estoy en revas finalistas. Bien. 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 Excelente. Acción. Eres todo lo que siempre imaginé. ¿Cómo lo sé? Es que lo siento aquí. Y quiero sentirlo siempre. Corte. Muy buena toma, ¿eh? Excelente. Gracias, Daniela. Nosotros te llamamos. Gracias. Hasta luego. Permiso. Te lo dije. Me encantó. Claro. Es del canal. Ok. Hello. Hola. Sí. ¿Hoy? Ok. Perfecto. Sí, ahí estaré. Gracias. Me quieren ver en el canal. Bien. Te lo quedaste ya. No, 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 no. Bueno, me quieren ver en persona, pero no me dijeron nada. Vas a quedar. Tú vas a quedar. Ay, ¿te imaginas? Tú eres. Ey, ey. ¿Qué está pasando aquí, eh? Diego, me llamaron del canal. Vas a ser lo mejor. Ya verás. Pero todavía no podemos celebrar. Tengo que esperar a que me digan. Sí. Sí. Mi querida Daniela, déjame decirte que tu segundo casting, pues, espectacular. Así que, pues, el papel protagónico es tuyo. Ay, gracias, gracias, gracias. Dios mío, gracias. Nos encantó. Bienvenida a la novela. Ay, estoy tan nerviosa. Respira. Gracias. Oh, vaya, vaya, vaya. Si aquí está mi nueva coprotagonista. ¿Sandra Rivera? Un servidor más. Qué bella. Cecilia, Vicente. ¿Qué pasó? Yo solo espero que tanta belleza esté a la par con el talento. Porque la verdad es que hay mucha belleza en este gremio, pero poco talento. Lo está. Fue la mejor entre 30 participantes. Así es. Bueno, los dejamos para que se conozcan. Mañana a las 9 nos vemos para firmar el contrato. Claro que sí. Bueno. Gracias. Felicidades. Felicidades. Felicidades, permiso. Cecilia, vente. Bye. Porque cuando la prensa sepa que tú y yo somos pareja, ¡boom! ¿Pareja? Sí. Obviamente pareja en la novela. Pero nos van a inventar historia por fuera de cámaras cuando estemos al aire. De eso estoy seguro, completamente seguro. Y todo esto te lo advierto porque si tú tienes novio, Sandro Rivera no quiere problemas. Estoy en un momento en mi vida en el que quiero crecimiento espiritual, estar tranquilo con mi alma. No, no tengo novio. ¿No tienes novio? Pues mucho mejor. Aquí estoy para ti. Gracias, Sandro. Y te prometo que yo aprendo rápido. Bueno, y también estoy al lado del mejor actor que tiene el país. Lo sé. Si yo crecí, ¡viéndote! Deja que le cuente a mi mamá y Esmeralda. Se van a morir. Ellas son fanáticas tuyas. Te adoran. Sí. ¿Le podemos enviar un selfie? ¿Selfie? ¿Ahora? No, la verdad yo ahora no estoy para selfies. No hace el momento. Ven, vamos a hacerles un video. Ven acá, ven acá. ¿En serio? Ven acá. ¿De verdad? Sí, sí, claro. Ay, pues... ¿Cómo se llama tu mami? Se llama Lucy. Lucy. Aquí estamos. Lucy. ¿Qué pasó? Soy Grita Lucy. Un placer. Bueno, me imagino que usted es igual de bella a su hija que está aquí conmigo. Así que empiezo a pasar por allá para que nos veamos y pedirle la mano de esta hermana. Ay, por Dios. Bueno, ya nos veremos. Besos. Sandra Rivera. Dios mío, dijo mi nombre. Mamá, no puedo creer. Tienes que subirla a Facebook. Ah, ok, pero lo subes tú porque yo no lo sé hacer. Ay, mamá. Ay, mija. Ese es el tipo de hombre que tú te mereces, mi amor. Por Dios, es actor. Debe tener mil novias. Bueno, pero hay hombres que cambian por amor. Ay, los nietos que me darían ustedes dos. Ay, estás loca. ¿Tú crees que yo tengo tiempo para un novio? Sí, mira, mira todo lo que me dieron hoy. Y tengo que aprender todo esto. Mira, usted tiene como 300 páginas. Y estoy en casi todo. Ay, mi amor. Estoy tan orgullosa de ti. Con el perdón tuyo, Ceci. Es novata. No tiene experiencia. ¿Cómo la van a poner a protagonizar la novela más importante que tiene el canal este año? Precisamente. Por eso estábamos buscando una cara nueva. Y cuando aparece tenemos que contratarla y firmarla porque si no viene otro canal y se la lleva. Como pasó contigo, ¿te acuerdas? Y tú nada más habías hecho un comercialito de baterías. Espérate, espérate, te estás metiendo en terrenos que no son, Vicente. Éramos la empresa número uno en ventas de baterías en todo el país. Y hoy por hoy soy el actor más importante que hay en la televisión latina. Así que si ustedes toman la decisión de poner a esta niña a protagonizar conmigo, se están arriesgando. Van a perder millones de dólares. Bueno, tú deja que nosotros nos arriesguemos, total. Cree en nosotros y también confíe en ella. Disculpen, está llamando quien tiene la última palabra. Sí, jefe. ¿Cómo está? Excelente, súper bien. Sí, en este momento estamos aquí reunidos. Y Sandro está diciendo que no está de acuerdo con la protagonista. Perfecto. Sí, sí. Jefe, lo escucha. ¿Cómo están todos? ¿Qué pasó, Juanpa? Hola, Juanpa. Espero que todo bien por allá. Pues sí, ya te lo dijo Cecilia. ¿Cómo me vas a poner a protagonizar con una chava que tiene 20 años, que no tiene experiencia? Ay, mi querido Sandro. Solamente dedícate a aprenderte bien la letra y hacer lo que sabes hacer muy bien, que yo me dedico a correr los riesgos. Y una cosa, te acordarás de mí, va a ser tu mejor copotagonista en toda tu carrera. ¿Y sabes qué, Sandro? Mucho cuidado, te vas a pasar de listo con ella. Mucho cuidado. Espérate, espérate. Me enlate que la conoces. Esa voz es de celoso, di la verdad. No la conozco, infeliz, pero te conozco a ti. Sé cómo eres. A todas las quieres seducir, ella no va a ser la excepción. Así que, dé mucho cuidado como la tratas. Trátala muy bien. Muy, muy bien. Cecilia, necesito que me mantengas al tanto de todo. Claro que sí, jefe. ¿Y usted dónde está? En Tailandia. Adiós a todos. Adiós. Adiós. ¿Quién es? Daniela. Sigue, sigue. Está abierto. Está abierto. Aunque cocinan, ¿no? ¿Algo? Oye, tú deberías estar estudiando. Tú eres la protagonista del Canal 7. Ya me leí los libretos. Te consientes bastante bien. Ah, no, 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 no. Esto tiene una explicación. Mi jefe me regaló todo esto y ya, me trajo los ingredientes para una pasta. Y aquí estoy tratando, tratando de que quede más o menos bien. Lo único que sé es picar, porque pues, obviamente, lo sé hacer bien. ¿Qué? Desde que te conocí, las cosas en mi vida han mejorado mucho. Tan bella. En serio, lo digo en serio. ¿Quieres un vino? Sí, 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 por favor. Un vino. Gracias. Estoy súper emocionada por todo lo bonito que está pasando en mi vida. Y todo gracias a ti. Y a tu fabulosa salsa mágica. Por ti. Y por lo maravillosa que eres. Todo lo que está pasando es... Es gracias a ti. Me fascina tu disciplina. Esas ganas de salir adelante. Nadie, eres maravillosa. Esa nobleza. Me encantas. ¿De verdad piensas todo eso que dijiste de mí? Y por favor, yo te veo algo, ¿ finaía? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es que ese personal era mío! ¿Ustedes sabían que ese personaje era mío, ¿no es cierto? ¡No! ¡Ese personaje era mío! ¡Ese personaje era mío! ¡Ese personaje me lo quita! Ay, güey. Porque nadie te amará como yo te amo. Sandro, ¿qué te pasa? Eso no está en el guión. ¡Corty! ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Acompáñame, Sandro. Maquillaje, por favor, retócalas, si eres tan amable. Sandro, por favor, no me compliques la energía del sed. Entiéndelo, por favor, todo está bien. Hazme un favor. Piensa en ella como Beatriz, como el personaje. La estás reconquistando porque te dejó. No la puedes besar. Perdón, señor. Perdón, le pido disculpas. Pero mira esa mujer. Es hermosa. La veo y no me aguanto las ganas de besarla. Pues te aguantas, pendejo. Y no confundas lo personal con el trabajo. Además, esa chamaquita ya tiene novio. No mames. Me dijo que era soltera. Pues no. Ya no. Ya tiene novio. Así que mejor vamos a trabajar como la gente, ¿entendiste? Vamos. Dale. ¿Sabes algo? Otro día de trabajo y cada vez estoy más feliz. Más feliz. Lo estás haciendo muy bien. Lo sabes. Gracias. ¿Qué te pasa? Un beso. Eso te lo daré a Beatriz. Y por allá en el episodio 15. No, no te pongas así. Es para romper el hielo. Nos vamos a dar muchos besos. Yo soy Daniela. ¿Ok? Que no se te olvide. No puedo creer. Te falta mucho por aprender, pero te entiendo. Ernesto, ¿no me vas a decir qué te pasa? Mira. ¿Estás celoso? Ven acá, güey. Eso es. Estás celoso. Ay, mi amor. Ven acá, escúchame bien. A mí ese tipo de hombres como Sandro no me gustan. Jamás estaría con Casanova. Un día están con una y mañana están con otra, por Dios. Así son, así son. Sí, sí. A mí no me impresiona ni un auto deportivo, ni cosas materiales. Tú me conoces. A mí me ha impresionado un hombre todo lo que tú tienes. ¿Sabes qué me da miedo? Que cuando tengas fama, éxito, dinero, te transformes. Y termines con un hombre como... como Sandro. Bueno, él es... famoso. Ajá. Y dicen que es exitoso. Sí. Y es... bueno, atractivo. Sí, sí. Sí. Más o menos. Bueno, todas se derriten por él. No sé, no sé. Ah. ¿No? A mí me gustas tú. Tú y solo tú. Vamos a hacer algo. Mañana me acompañas al grabante. No, no, no. Sí. No, 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 Dani, escúchame. Sí, para que conozcas a todo el mundo. No, Dani. No. Yo no soy posesivo. Es tu espacio allá. Tienes que estar con esa luz maravillosa. No. Yo me quedo. Yo me quedo aquí. ¿Sabes algo? ¿Qué? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tipo de anillo están buscando? Bueno, estaba pensando... ¿Qué sería...? Empecemos con tres quilates montados sobre platino, corte princesa, puro, sin color, y un pavé de diamantes. Gracias. Gracias. Un anillo como este le puede costar cerca de 15 mil dólares. Es un chúfer de narcotraficante. No se preocupe. Ahora mismo le muestro varias opciones. Mientras tanto, ¿desenan algo de tomar? Champaña. ¿Eh? ¿La botella? Seguro que sí. ¿Qué? Estoy muy mal. Se ve genial. Se fue bien. ¿No crees que se quiera casar conmigo? Ay, jefe. Yo creo que estaría muy contenta de casarse con Ernesto. Pero no sé qué va a pensar de Juan Pablo. Llegó el momento de traer a Juan Pablo al ruedo. Gracias, gracias, gracias. Me enseñaste tu mundo. Y me encantó. Cecilia, estoy en Los Ángeles. En dos días estoy en Miami. Ay, qué alegría, jefe, que regrese pronto. Cecilia, he visto tus números y son espectaculares. Estamos ganando a Metavision y eso es maravilloso. Ay, jefe, muchas gracias. Aprendí del mejor y tiene que ver el plan de producción que tenemos para este año entrante. Está espectacular. Vicente y yo no hemos parado. Somos un buen equipo. Cecilia, eres una genio. Nos vemos el lunes. Un último favor, Cecilia. Dígame, jefe. Salve. Por nosotros. Por nosotros. Delicioso. Mi amor, ¿sabes que me llamó la presidenta del canal Estudio 7? ¿En serio? Me quiere vivir en su oficina. Al parecer uno de los miembros de la junta directiva me quiere conocer. Bueno, eso es maravilloso. Ay, estoy nerviosa. No, no, no. Tienes que estar tranquila. Tienes que estar serena. Porque yo me imagino que te van a ofrecer algo así grande. Te lo mereces. Ay, pero tú para ser vendedor de perros calientes sabes mucho de este negocio. Te iría muy bien en la industria de la televisión. Tienes instinto. Mira lo bien que te ayuda con el carrito de Hotox. Sí. ¿No te gustaría estudiar algo así como tipo business? ¿Sabes qué me gustaría? Me encantaría ser... El presidente de una multinacional. Me encantaría. A eso voy, mi amor. Ahora que yo estoy haciendo dinerito, podría ayudarte a pagar tus estudios. Tú me ayudaste, yo te quiero ayudar. Eres maravillosa. Eres maravillosa, mi amor. Eres lo máximo. Lo máximo. Yo me pregunto, ¿y tú cuando vayas a esas alfongas rojas tan glamurosas, con gente tan elegante y tantas luces, ¿no te daría pena ir con un hombre como yo que vende perros calientes en un mes que...? Ay, claro que no. ¿Por qué me avergonzaría? Te amo. Te amo, te amo. Te amo. Eres maravilloso. Me quitas todos los míos, todos. Eres tan sábio. Tan inteligente. ¿Sabes algo, mi amor? A mí me encantaría que... que tú me quitaras lo miedo que tengo. ¿Miedo? ¿Cuál? El miedo a perderte. El miedo a perderte. ¿En serio? ¿Sabes? Yo quiero que... Yo quiero que seas mi esposa. Acepto. ¿De verdad? Acepto. Te va a ser la mujer más feliz. Te va a ser la mujer más feliz de todo el universo. Yo voy a hacer lo que sea para que sea la más hermosa, la más feliz. Ya lo sé. ¡Pero, pobre! ¡Dómenos! Sí, sí, sí. Ay, qué hermoso. Ay, qué hermoso. Daniela, pasa. Tranquila. Gracias. Tranquila. Permiso, buenos días. Buenos días. Siéntate, por favor. Ernesto, ¿qué... ¿Qué estás haciendo aquí? No, mi nombre no es Ernesto. Dani. Mi nombre es Juan Pablo Guerrero. Esta es una broma del programa, ¿verdad? Sí, eso fue. Te prestaste para eso. Hay cámaras escondidas aquí, en alguna parte. No, mi vida. No hay cámara, Dani. Yo soy el dueño de este canal. Pero te lo voy a explicar. No, no, no. No tienes nada que explicarme. Ya lo entendí todo perfectamente. ¿Tú has estado jugando conmigo todo este tiempo? ¿Te aburriste de ser el presidente del canal? ¿Apostaste con alguien que convertirías una misera en... No, no. ...en estrella de telenovela? Por favor, por favor, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo te caes en la cabeza, mi amor? Mi amor, nada, mi amor, nada. Tú y yo no somos nada. Yo a ti ni te conozco. No. Lo único que sé es que él es un excelente actor. Escúchame, por favor, ven. Escúchame. No, no, no se me acerques. Solo dime una cosa. Estoy protagonizando la novela porque tú la ordenaste. Nunca. ¿Porque tú lo decidiste? No, no. ¿Y no por mi talento? ¿Eso fue? Jamás. Jamás. Tú te ganaste ese casting. Te lo ganaste porque eres una gran persona, eres una gran actriz, eres disciplinada. Yo no tuve nada que ver en eso. No te creo, Juan Pablo. Quien quiera que seas. No quiero más este maldito trabajo. No, no. No. Dani, no, no, no. Dani. Dani. Toma. Para tu siguiente conquista, idiota. Vale. ¿Y tú qué? ¿También sabías que este tipo es un embustero? ¿De qué me hablas? Daniela. Daniela. ¿Tú quién eres? ¿El Chopin, el canal? Sí. Sí, sí, lo soy. Pero escúchame, te lo puedo explicar todo, por favor. No, no, no. No tienes nada que explicarme. Ya se burlaron suficiente de mí, los dos. Mira, escúchame, Daniela. Escúchame, él te ama, ¿sí? Nunca había amado a alguien tanto como a ti. Te admira, Daniela. Tú lo viste por su alma y no por su dinero. Él ya no es el mismo, te lo juro, Daniela. Ay, por Dios, por Dios, ya para. Daniela. ¿De pedo qué? Está pasando aquí, cabrón. Escúchame, Daniela. Él ya no es egoísta, así, ya no es mujeriego, por favor. Gracias a ti. Bueno, bueno, ¿qué pedo? ¿Qué pasa aquí? Por favor. Sandra, gracias a Dios que estás aquí. Sácame, sácame de aquí, por favor. Daniela, nada más escúchame, por favor. Ya, 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 sáquese, sáquese. ¡Aquí no te estoy hablando! Daniela, por favor, escúchame. Gracias a ti ya no es el mismo, por favor. Daniela, nada más escúchalo, por favor. Fue por ti, Daniela. Por ti que cambió nada más. Sandra, apaga este coche. Bájale, bájale, para. Para el coche. Escúchame, Daniela, por favor. Lleguenme a su casa. Lleguenme a su casa. Empieza la operación rescate. No me digas. Pero, ¿y por qué? Déjame ver. Sí, es más, vienen llegando. Déjame ver. Sandra, no. Perdón. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Te sientes bien? A ver, ¿por qué renunciaste a la novela? ¿Qué pasa con el rey tú y la gente? Dime la verdad sobre mi casting. Pero la verdad, mi vida, ¿qué quieres que te diga? Dime la verdad del casting. ¿Cómo fui seleccionada? Y no me da el archivo de mi casting. Si eso es lo que quieres ver, no hay ningún problema. Yo aquí tengo todo, mira. ¿Ves? Aquí está. Fuiste la mejor entre todas. Yo se lo dije a Juan Pablo. Esta muchacha es una actriz como las que no he visto últimamente. Cecilia estuvo de acuerdo. ¿Ok? Ahora me puedes decir, ¿por qué carajo dejaste la novela? Preguntasela a tu presidente. No, 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 no. Un momento. O sea, que usted no es ni chofer ni vendedor de perros calientes. Gracias. Gracias. Ah, muchas gracias. Bueno, Ernesto me permitió ser él y eso me lo hace respetar mucho más. Yo simplemente soy un presidente. Yo soy el dueño del Canal 7. Ay, venga y déme un abrazo. Ay, perdón, perdón, es que yo estoy tan feliz de verlo con ese traje que le queda tan bien y no con ese uniforme todo roñoso. Ay, mi Dani debe estar tan feliz. ¿Feliz? No, 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 se lo hubiera visto como yo la vi, señora. Aparte se fue con Sandro. ¿Sandro? Sí, sí. Se fue con Sandro no porque quería, sino porque no quiere ver a Juan Pablo. Está furiosa. Cuente con esta suegra que desde hoy lo adora, mijo. Y no se preocupe, no se preocupe. A Dani, déjamela a mí. Aquí va a haber boda. ¿Qué hacen todos aquí? Nada, mijita, nada. Mi yerno me estaba explicando qué fue lo que pasó. ¿Tú yerno? Sí. Dani, por favor, en nombre del amor que nos tenemos, escúchame. Escúchalo. Yo pensé que lo tenía todo. Hasta que te conocí. Dani, tú a mí me enseñaste que sí puede existir alguien que me ame por lo que soy y no por lo que tengo. ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué no me dijiste la verdad desde el principio? Porque eres... Eres diferente a todas las mujeres que yo he conocido en mi vida. Yo... Yo... simplemente... pensé que tú ibas a ser como... las mujeres que me rodean. Que me quieren por lo que soy, por ser dueño de un canal. Pero tú eres diferente. Tú eres distinta. Tú a mí no me vas a querer por... por lo que yo represento. o por lo que soy. Yo ahora te dije que necesitaba que me escucharas. Y luego te iba a dejar en paz. Entiéndeme. Yo te amo... con toda la fuerza de mi corazón. Dani... sin ti yo me muero. ¿Por qué tú estás tan segura de mí? No. Tú tampoco me conoces. De quien yo me enamoré. De quien yo amo. Es Ernesto. ¿Quién es? Pero a Juan Pablo yo no lo conozco. Seguramente están esperando que regreses. Pues que siguen esperando porque no voy a regresar. Ay, mija. Tú no puedes tirar así de fácil tu carrera. Acabas de empezar. Sí. Además, yo creo que es mejor que le des un chance a Ernesto. A Juan Pablo. ¿Y que no lo entienden? Juan Pablo jugó conmigo. Mi amor, lo que yo vi fue a un hombre perdidamente enamorado que metió la pata con la chica equivocada. Yo creo que si él pudiera retroceder el tiempo y corregir sus errores, lo haría. Ay, es verdad, amiga. A ver, tú lo amas y él te ama a ti, ¿o no? Dale una oportunidad. Amiga, no dejes que el orgullo te quite de lo que realmente es para ti. ¿Cómo están, cómo están, señora? Qué bueno, qué gusto, qué gusto. Gracias, gracias por venir. Gracias, gracias. A ver, hagamos la foto, hagamos la foto. Ay, pero mira, qué bonito piche. Gracias, papá. Míralo. Hola, gracias. Amiga, estoy tan emocionada de estar aquí contigo. Ay, mi amor, estoy tan orgullosa de ti. Ustedes tranquilas, solo sonrían y miren a las cámaras. Oye, Flaky, ¿qué es lo que está pasando aquí? Parece que Danielita se va a ganar un premio. ¿Danielita? ¡Qué bueno! Sí, 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 voy a por dos. No, no, voy a por aquí, no, no, por dos. Ok. ¡Así, sí, sí! ¡Ao! ¡Arriba! 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 ¡Venga, güey! ¡Bestidia, Vicente! Estás hermosa, te lo mereces. Gracias. Y por aquí viene una de las estrellas más esperadas de la noche, Daniela Marín. ¿Cómo estás, Daniela? Contentísima, emocionada de estar aquí. Te ves divina con ese vestido, mira nomás. Ay, muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué se siente haber sido nominada para el premio Revelación de este año? Soy muy afortunada y imagínate mi primer gran papel en una producción y con compañeros de reparto de sueños. Yo ya estoy satisfecha, para mí eso es un gran premio. ¿Con quién viniste? Vine con mi mamá Luce y con mi mejor amiga Esmeralda. Sin ellas yo no estaría aquí. Y ahora la pregunta que todo el mundo estaba esperando. ¿En estos momentos hay algún hombre en tu vida? Daniela. Dani, solo vine a decirte que yo no puedo vivir sin ti. No quiero vivir sin ti. Ni un solo día de mi vida. Te prometo, te juro que te voy a respetar, que te voy a amar. Te prometo, te prometo que te voy a cuidar con sinceridad todos los días de mi vida. Cásate conmigo. Acabamos de presenciar uno de los momentos reales que bien podría ser el final feliz de una de las novelas que se encuentran nominadas del día de hoy. Juan Pablo Guerrero y Daniela Marina acaban de comprometerse en vivo y en directo. Vamos a ver qué es lo que opina la mamá de la novia. Venga por acá, señora. ¿Algo para compartir? Claro. ¡Que vivan los novios! ¿Sí puede saber qué hace una chica tan guapa llorando en una alfombra roja? Soy Juan Pablo. Sí, Sandro Rivera soy. ¿Tú no puedes? ¿Me acompañas? No, 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 no te desmayes, mira. Sé que con las lágrimas y ganas. Juan Pablo, Juan Pablo, soy yo, Ricky. ¡Vamos a ti, Juan Pablo! ¡Vamos! ¿Qué? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vale la pena, vale la pena Que apostemos a este amor tú y yo Vale la pena, vale la pena Caminemos juntitas los dos Si critican nuestro amor y nos envidian a los dos Vale la pena, vale la pena Simple para si nos capturan una foto a los dos No pienses que lo mío es un capricho Baby, no quiero vacilar contigo Acércate, bailemos un ratico a este flow Que hay una química brutal y no hay testigo Tienes un tumbao, baby, que a mí me arrebata Cuando tú me lo haces, papi, me pones en llama Sin dinero, con dinero, no es da igual ¿Qué más da? Si me pones que me casen, yo no me voy a negar Vale la pena, vale la pena Que apostemos a este amor tú y yo Vale la pena, vale la pena Caminemos juntitas los dos Si critican nuestro amor y nos envidian a los dos Vale la pena, vale la pena Simple para si nos capturan una foto a los dos